Un lindo desafío porque además tengo toda la intención de llevar el Poder Judicial hacia la comunidad y las comunidades, no solo la de Arica, sino que acercarnos a los territorios aledaños, que el Poder Judicial llegue a donde normalmente no llega, con información para que las personas sepan de qué manera pueden acercarse a los tribunales para solucionar sus conflictos. Envolar las dinámicas de gestión dentro de la Corte para de esa manera mejorar la eficiencia, hacernos más eficientes y más eficaces. ¡Gracias!